suspenden visita contra imputada de accidente que cobró la vida del hermano de Arcángel. ¿Así es? ¿Verdad? Estamos ready ahí con eso. Sumamente compungida la madre de Justin Santos de Landa llegó este miércoles al tribunal de la primera instancia de San Juan, Puerto Rico, para rememorar su dolor ante el trágico accidente que le cobró la vida al joven hermano del cantante Arcángel. Al llegar, se enteró de que la vista preliminar contra la acusada de causarle la muerte, Mayra Nevarez Torres, quedó pospuesta para principios de marzo. Arcángel no está conforme con el sistema judicial de Puerto Rico. El exponente urbano dijo sentir cierta desconfianza en el proceso de la vista preliminar del accidente de tránsito en el que murió su hermano. Vamos a ver lo que dicen aquí. ¡Mira, disculpate con la mamá! ¡Con la mamá de este, que yo sí! ¡Mira, por qué no he expresado unas disculpas a las familias! ¡Mira, mija! ¡Mira, mija! ¡Mira, mija! ¡Mira, mija! ¡No tienes corazón! ¡No tienes corazón! ¡No tienes hijo, mija! ¡Porque tú hiciste, me hiciste mal! ¡Porque tú hiciste mal! ¡Mija, viene pendiente! ¡Disculpa! ¡Perdito! ¡Perdito! Bueno, ahí vemos que no dio declaraciones la señora acusada en este caso de la muerte del hermano de Arcángel, Justin Santos de Landa. Para edificar un poquito a nuestra gente, para que entiendan, pues lo que hoy se le conocía era lo que aquí le llamamos como la medida de coerción a la señora, pues al caso de este asesinato, de este choque, como saben, pues que dejó una profunda herida en Arcángel. Y él mismo, pues, dice que no está conforme con el sistema judicial. Dice que tiene mucha fe en Dios, pero que es muy diminuta ante la justicia. Así es. No, yo también vi en las redes sociales, cuando él publicó, pues, esa imagen que vemos ahí de su hermano, donde, pues, él está, como decía, muy inconforme con, como decía Villaloma, con la medida de coerción, pues, que han tomado sobre ella, ya que quiere que caiga todo el peso de la ley, porque resulta que al momento del accidente, pues, ella estaba bajo condiciones de alcohol. Entonces, porque si tú me dices que fue un accidente, que ella tuviera cuerda, y que, digamos, si lo frenó, o no miró, o X cosa que sucediera, pero fue bajo el consumo de alcohol que ella estaba, entonces, para él, pues, ha dado bastante duro y es un choque de cuando ella es la responsable de este acto, pues, lo pospongan y pasen como es aquí mismo. Como resulta muchas veces aquí, que cuando pasan casos así, que se busca, pues, que le tomen todo eso rápido, cuando tienen la suficientemente prueba, pues, que lo siguen posponiendo y posponiendo, ya sabemos que eso le dio bastante al Arcángel, que es su hermano muy allegado, y como él decía, pues, cuando sucedió la tragedia, todo lo que él había crecido, y que había estado en la compañía, había iniciado, y lo que era para sus hijos, que era como un hermano más también, entonces, esperamos que todo solucione, y que el Arcángel, pues, tenga la conformidad, tanto de la muerte de su hermano, y de que ella, pues, cumpla con el hecho que cometió. Así es. Estos procesos son tediosos. Yo nunca he visto un proceso judicial que salga de una vez, hasta teniendo la prueba, porque hay abogados de ambos lados. Pero yo creo que esto ya, siendo de tránsito, como hay video, me parece, y todo, ya eso debieran acelerar más el proceso, ya que se trata también de una figura como Arcángel, que eso se va a hacer eco, cualquier decisión, cualquier fallo, se va a hacer eco a nivel mundial. Yo creo que la justicia de Puerto Rico debe aclarar y debe acelerar ese proceso, porque ya no hay que buscar más culpables, y está ahí, y estaba bajo el efecto del alcohol, me parece, ¿verdad, Mable? Sí. Y eso debe ser condenado, porque si es un accidente, que usted va de su trabajo, cansado o algo, ya es un accidente, pero cuando usted va en fiesta, en parranda, dentro de un vehículo que no se puede, en el mundo entero está prohibido usted guiar bebiendo, entonces usted debe pagar por la pérdida de ese jovencito que estaba empezando a vivir, y que le duele mucho a esta familia, porque es su sangre. Esperemos que eso se adelante. Eso sí, esperamos que la justicia de Puerto Rico, que es una justicia de Estados Unidos, porque la justicia de Puerto Rico, como saben, Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, aunque no es un estado formalmente, y espero que nunca lo sea, pero la justicia de Puerto Rico tiene que meterle mano a esto, esto de aplazarlo al 3 de marzo, óyeme, esto es un tiempo lejísimo, estamos en el 26 de junio, 26 de enero, perdón. Vale. Bueno, está como un amigo de nosotros. Llevarlo al 3 de marzo, es algo de verdad insoportable para la familia. Yo vi los videos de la madre, ¿verdad?, y el dolor que se le ve, es terrible, y de la hermana también. Esto es algo que no se le desea a nadie que haya sufrido esto. Sabemos que son verdad cosas entre los abogados, estrategias y todo, pero yo entiendo y me sumo a lo que dicen estos, que la justicia de Puerto Rico tiene que meterle mano a eso. No debió aplazarlo. Si acaso, una semana, pero más de ahí, imposible.